Han volado los sándwiches del Greco en el programa, han dado vueltas por aquí. Agradecemos como siempre la fina gentileza de esta fina confitería de Buenos Aires en la avenida Rivadavia 53, 53 de esta capital. Solo es que hiciste ese confitería El Greco. Estás primero en el campeonato ahora. La verdad que sí, como extraño los puntos de la primera carrera. Pero bueno, esto es así, cuando te toca perder y cuando te toca ganar. Así que, de todas maneras, hemos hecho un buen aprendizaje. Hemos podido trabajar en las cosas débiles en las cuales fallamos. Así que eso me pone contento y bueno, vamos a definir un poquito la etapa regular. Que otorga 15 puntos al ganador. El estado del campeonato, los 12 primeros y cómo sigue. Porque hay otros que están tratando de meterse en este grupo. La fase regular va llegando a su fin y hay lucha. Por ganarla para los que están adelante y por entrar a la Copa de Oro para muchos otros. Veamos. Mariano Werner es el nuevo líder. Matías Rossi lo escolta a 7 puntos y medio. Y ambos tienen ya dos victorias. Y Guillermo Orteli, que estaba adelante, cayó al tercer lugar a 8 unidades. Entre ellos tres, seguramente estará el ganador de esta etapa. Otros que ya están clasificados son Juan Manuel Silva, Facundo Arduso, Agustín Canapino y Martín Ponte. Cerca del objetivo se encuentran Mauro Gialombardo, Norberto Fontana y Mauricio Lambiris ausente en Rafaela. Sergio Aló y Gastón Massacane completan por ahora los 12, pero deberán sumar fuerte en Paraná para asegurar su lugar. Con el afán de meterse, luego vienen muy cerca del platense, Altun Angelini y Truco. Y ya con menos posibilidades, Castellano, Giannini, Moriatis y Nico Bonelli. Veremos qué sucede en menos de 15 días en la capital de Entre Ríos. Estás para los últimos tres minutos, ¿no? Para eso. Te faltaron algunos puntitos para poder pelearla en Paraná, pero igual vas todavía con chance. Sí, la verdad que por ahí lo que dijo Mariano, arrancamos el año muy bien, llegamos a la carrera de Termas, cuarto en el campeonato. Y después nos agarró una mala racha de cuatro carreras seguidas. Paré las dos de Termas, paré en posada, perdí un toque y en concesión nos fue mal. Y bueno, la verdad que viste esas cosas, esas rachas que se te dan. Y bueno, creo que sí va contando con un buen auto, a veces creo que es la bronca que nos dio a todos. Hemos trabajado mucho, así que bueno, por lo menos volvimos a revertir para esta y creo que de acá en adelante vamos a tener un auto muy competitivo. Me hizo acordar a su época de motociclismo, cuando se mueve el auto le encanta, ya tiene esa sensibilidad. Alberto, querías decir algo con respecto al campeonato. Hay dos que ganaron dos carreras y estos son 16 puntos, 8 por carrera. Hablo de Mariano Werner y Matías Rossi. Yo creo particularmente que está obligado a ganar Ortelli en Paraná para seguir con carrera firme. Porque por ahí vienen muy fuerte, tanto Werner como Rossi. Si llegan a entrar con 30 puntos de diferencia, te quiero ver. Claro, 8 más 8, son 16 más los 15 que otorga quien gane esta etapa. Ya debe haber cola de casas rodantes y gente que va buscando su lugar, como sucede en los circuitos entrerrianos. ¿Qué te parece, Mariano? Y bueno, acá debe haber pasado algo similar, ¿no? Así que, bueno, tenemos la chance dentro de 12 días de ya estar viviendo un nuevo fin de semana en casa, el 26, 27 y 28 de agosto. Y bueno, por supuesto que siempre es lindo volver a Paraná después de un triunfo, alentado por seguir haciendo las cosas bien y bueno, porque necesitamos definir esta etapa regular de la mejor forma. ¿Lo preferís a Ortelli ganador y más cerca en los puntos o con 30 kilos menos que vos y Rossi encarando la Copa de Oro? Y la verdad que lo preferiría con los 20 kilos puestos y con los 31 puntos ya en el caso mío, ¿no? Ah, bueno. Pero has dado un salto muy importante, ¿no? Vas a arrancar muy bien la Copa y sos claramente el defensor de foco. Estamos bien, estamos bien. Creo que es importante seguir de esta manera, seguir trabajando, no parar y bueno, conseguir un auto sólido que funcione en todos los circuitos porque muchas veces hemos visto que por ahí, el año pasado me pasó muchas veces que iba un circuito, funcionaba tan bien, iba el otro pensando que me iba a pasar lo mismo y desaparecía el mapa. Juanpi, felicitaciones. Notable podio, ¿eh? Vale, muchas gracias y bueno, como lo dije ayer... Lo llevaste siempre todo el fin de semana muy cerca. Lo llevé a Hugo, que va a quedar conocido usted. Te empujó, ¿eh? Te empujó del cielo. Te estuvo guiando. El pelado fue algo increíble. Para mí fue todo. Fue quien me enseñó, quien me dio la oportunidad y por ahí a veces son esas personas, esos grandes que van quedando prácticamente muy poco hoy acá en Argentina y que le dio la oportunidad a mucha gente. Y bueno, siendo como era él, era un personaje, ¿no? Creo que era un tipo que no él, la prensa no le interesaba. Era él, él siempre me decía lo que le importaba era ganar. Y así me enseñó, ¿no? Creo que él, las maniobras que parecía ayer al límite y eso disfrutaba. Él, a la noche me estaba llamando y esas cosas por ahí, la voy a extrañar de él. Pero bueno, creo que me enseñó y soy la persona que soy gracias a él. Con 16 años, que cuando tenía 16 años me fui a la casa de él a vivir y esas cosas me quedan muy grabadas. Y nada, me dio la oportunidad de correr en 500 centímetros cúbicos acá en Argentina, que ningún argentino lo pudo hacer. Y me dio la oportunidad, o sea, de eso. De todo motociclista, como todo automovilista que quiere correr en Fórmula 1, tuve la oportunidad de correr en 500 con todos los monstruos. Y me la dio él, así que imaginate lo que es para mí él. Y nada, no me lo esperé esto, lo que le sucedió. Así que nada, lo sentí mucho. Tengo una foto de él en el auto y nada, me acordé todo el fin de semana y sobre todo en la final, ¿no? ¿Qué te parece? El emocionado recuerdo de Juan Pianini para Hugo Vignetti, que nos dejó hace apenas dos semanas. Salud, brillante ganador, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Jorge. Mi agradecimiento a todo el equipo, a todo el grupo, a Machete Esteban, a todos los sponsors, a todos los santerrianos. Un abrazo muy grande y, bueno, por supuesto, a seguir por el mismo camino. Bien, nos vamos. Los lunes a la noche jugamos fútbol. Si ustedes los martes lo ven a Claudio medio alicaído en 10, a lo sumo 15 segundos alcanza a reflejarse su estado de ánimo en el comienzo de Campeones News. Mañana está a las 21 esperándolos, ¿eh? Por supuesto. Gracias a todos. El domingo está caíto, 22.30, historias de campeones. Con mesa volvemos el lunes. Buenas noches. Auspiciaron este programa Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Es fácil ser optimista cuando tenés Sancor Seguros. Más frenos, cintas y pastillas para frenos. Tensa, líquidos para frenos. Viví la pasión del automovilismo junto a Toyota. Federal Seguros, una empresa de capitales nacionales. Ford, llega más lejos. Total Quartz, mantén tu motor más joven por más tiempo. Alfano Group Construcciones. Morel Bullies. La confianza es todo. Termas, siempre de temporada. La confianza es todo. Termas,altra cosa. Salve, concesión. ей